bienvenido nuevamente a hecho a mano page te habla alfonso el día de hoy vamos a estar viendo esas configuraciones que podemos hacer a la hora de ver contenido con nuestra tcl t635 básicamente esto parte desde los comentarios algunos de los suscriptores donde me comentan sobre la configuración ejemplo del sdr hdr hdr más el tema del dolby vision y hay ciertas cositas que debemos aclarar ok así que vamos a comenzar con unas pruebas y les voy a hablar un poquito más sobre el tema para tener un poco claro de qué van estas configuraciones ok y cómo se activan y en qué momento realmente pues uno puede hacer uso de ellas ok así que vamos a comenzar y se me quedan recuerden el contenido es totalmente en vivo no hay ningún tipo de edición en los vídeos pues suscríbete si no lo has hecho cualquier duda consulta comentario que tengas lo puedes hacer en la caja de comentarios siempre voy a estar ahí pendiente y te voy a contestar también me puedes tener hecho a mano tex en instagram twitter telegram y todas esas redes ok así que vamos con el vídeo fíjense qué sucede el para que haya para que se realice todo este proceso vamos a empezar directamente con la playa y tengo las consolas ya activas el contenido que uno el contenido que uno está pues activando o generando debe tener la tecnología ya que esto es un proceso todas estas tecnologías de sdr hdr hdr más dolby todas se activan es a través del contenido en función del soporte que tenga tanto la consola como el televisor como la plataforma o el contenido que esté brindando en ese momento la plataforma entonces vamos a empezar yo creo que va a estar un poco más claro vamos a encender primero la play en el momento que enciendo la place van a estar viendo la esquina superior o izquierda vamos a ver si yo tenía activo y así lo tenía activo fíjense hdr 10 por allá me saltó y se quita ahí ya lo están viendo ahí se quitó que sucede en el momento pues la televisión detecta que la consola maneja hdr en este caso el play 5 y automáticamente me da me muestra pues digamos lobo la mejor opción que me está brindando ese contenido que como les digo es él debe estar todo en sintonía el contenido del equipo que emite la señal debe tener pues ese tipo de valor sea sdr hdr hdr más dolby el valor que sea y a nivel de software y el hardware en este caso el televisor también deben todo estar en sintonía para que pueda recibir esa señal entonces les doy un también les comento algo con el tema de la play 5 el tema la play 5 es que a nivel de juegos no soporta el dolby vision no tiene dolby vision de gaming a diferencia de la ejemplo series s series x que si tienen dolby vision para gaming en la play por eso es un sí de decir que no tiene dolby vision no es un no completo porque estuve indagando y a nivel de multimedia hay algunos procesos que si los puedes realizar y pero tiene que ser a solo a nivel de multimedia entonces es un sí es un no intermedio un sí intermedio también pero básicamente en general te va a activar siempre el hdr si nos damos cuenta vamos a lanzar cualquier otro juego vamos a ver el horizon iniciar sin actualizar y mismo ejemplo hdr 10 en la esquinita se dan cuenta y automáticamente automáticamente la tecnología queda activa quise ver de alguna manera estuve moviendo un poquito acá para allá y quise ver la manera de ver si podía verlo de alguna manera digamos que me quedara quizás yo dije bueno como ahorita tengo los fps activos había forma de dejar ese icono para uno saber en qué tecnología está trabajando en ese momento el televisor pero estuve haciendo para aquí para acá me tomé un tiempo para conseguirlo y no lo ubique esa no de manera digamos nativa que lo haga el televisor no lo conseguí si alguno por supuesto tiene idea de cómo hacerlo sería un súper aporte porque estuvo bastante rato probando así que bueno ya tenemos esos ejemplos quiero que vean algo directamente nos vamos a ir a la exxos para que vean lo que les comento vamos a ir prendiendo la exxos mientras les sigo hablando a nivel de contenido multimedia como ejemplo youtube igualmente tienen que tomar en cuenta en consideración que depende de la calidad de lo que emite el contenido si ustedes están viendo una película una serie y ese contenido está en hdr pues el televisor se los va a detectar automáticamente también tiene que tomar en cuenta pues a veces el tema de la velocidad de internet entonces eso puede hacer que en algún momento baje la resolución y se les active otro otro tipo de otro tipo de mejora que no sea hdr sino que sea inferior o que simplemente no se active porque en un momento también me ocurrió cuando hice la prueba a nivel de multimedia entonces fíjense ahí ya prendí la exxos déjame cambiar acá nos vamos a entrar y la exxos como dato acá que también me lo estuvo comentando suscriptor me di cuenta creo que es por el tema de que son consolas digamos más actuales tanto la playstation 5 como la exxos mantienen el icono de la consola que es pero la nintendo switch no y ya lo vamos a ver ahorita que la encendamos ok seguimos no nos vamos a perder recuerda que el contenido es totalmente en vivo sin ningún tipo de edición aquí estamos en la expo fíjense en la expo que pasa en la expo en la expo salta lo que es el h el el sistema utilizado hdr o el dolby en el momento que es lanza los juegos ok entonces antes igual les comento igualmente en la expo a nivel de hardware por eso digo que es una mezcla entre hardware y software en la play la expo si permite tiene soporte para w vision para gaming mientras la play no lo tiene directamente entonces si se van a configuración nos vamos a opciones de pantalla y televisión en modo de vídeo aquí lo pueden ver fíjense permite 4k hdr 10 hdr automático aquí lo permite aquí lo permite y aquí tenemos lo que sería el dolby vision activo y el dolby vision para que en los momentos que he jugado si si se desactivan estas dos de dolby vision para gaming y el dolby vision normal de una vez se disparan estas cuando están las cuatro eventualmente me dan cuenta que pasa una cosa u otra y lo que hago es que me vengo para acá y si en algún momento quiero que quede fijo un contenido desmarco esto lo desmarco y ya tengo solamente hdr o viceversa otra situación si están validando el contenido en el contenido muchas veces también se pueden tener esas opciones que quiero decir eso que en algunos juegos cuando ingresan algunos juegos tienen que validar cuáles les permite activar o dolby vision para gaming o dolby vision o h directamente en el menú del juego pero si ya tienen que ir los revisando si tienen alguna opción me di cuenta que la mayoría sobre todo en la play la mayoría pues obviamente al estar en la play tienen solamente el cdr y en la exo si hay varios casos donde puedes activar el dolby vision para gaming como el halo también como el el requiem hay varios jueguitos donde lo puedes hacer entonces tenemos ese caso en la xbox ya creo que estamos entendiendo un poco qué es la conjunción del hardware con el software y el contenido todo debe estar de la mano para que se pueda soportar la tecnología y no las brinde en el momento que la deseamos pues vamos a si se dan cuenta otro dato que les llevar vamos a ver acá vamos a ver acá esto creo que tengo que actualizar dónde está vamos a ver acá a verdad que esta es el externo vamos a ver cuál era no 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 brajala ok me estoy yendo a este jueguito necesita actualizarse vamos a darle actualizar vamos a ver el tamaño de la actualización rápida recuerda que el contenido es totalmente en vivo en vivo en vivo en vivo en vivo en vivo ok mientras se actualiza vamos a ver directamente pues son 609 megas yo creo que si da tiempo vamos me voy a salir mientras se hace la actualización y vamos a ver la nintendo switch mientras se utilice actualiza ese juego ok ya está la nintendo switch encendida playback 3 y si se fijan es la única consola que no me menciona nada de última generación de hecho el televisor este televisor indica en algún momento ahí tengo disparado el de show indica esto indica que todos los sistemas de juego o sistema de mejora de imagen se activan es cuando se conecta pues una consola digamos de última generación entonces aquí estamos en la en la en la switch vámonos a un juego déjame cerrar este está lanzado ya vamos a aprovechar que estoy aquí aprovecha que estoy aquí una sola 20 20 abajito uff tirándole ajá listo me voy al super bueno vámonos al grantef o un juego que no haya ninguna este vamos a lanzar el metroid lanzó el juego y no aparece nada no aparece nada por ningún lado no hay nada no hay nada porque porque no hay un soporte directamente del hardware y el televisor puede tener por eso es el ejemplo puede tener hdr hdr más dolby todas las cositas porque si la tiene pero el contenido que le llega al televisor con en unión al hardware que lo permita debe tener eso por supuesto esto igualmente se ve genial lástima que en el vídeo no se ve también porque cambia un poquito el tema con la cámara pero fíjense que nada no lo hace no porque no tenga el televisor las tecnologías sino que la nintendo switch pasa la información y su hardware no tiene para activar eso el contenido no lo tiene y simplemente no lo puede ofrecer entonces espero que con eso quede un poco claro puede parecer en un momento no digamos que complicado sino que puede generar confusión básicamente uno puede pensar que bueno tienes un televisor que hace todo el contenido llega y de repente va a trabajar el contenido lo va a mejorar es lo único que se puede hacer en ese caso que si hacen algunos televisores es que cuando la resolución del contenido es buena lo llevan y lo escalan a 4k pero es aparte del tema de esto del hdr del dolby todas estas tecnologías de mejora ok entonces bueno de ahí que vamos a ver vamos a ver rapidito mientras se descarga lo otro que quería mostrarle algo en la serie es ese ahí está este protagonista vamos a salir no y vamos a ir a youtube mi internet un poco es un poco malo pero espero que me pueda abrir algo y también les voy a mostrar aquí el ejemplo sobre eso cualquier duda consulta que tengas sobre el vídeo la puedes hacer te voy a estar contestando este vídeo surge por la pregunta el comentario muy bueno de un suscriptor donde básicamente me había enfocado quizás solamente en la parte de juego y se me habían olvidado digamos un poco estas tecnologías fíjense que aquí habla aquí ahí se iba a disparar algo habla vamos a poner este vídeo vamos a ver cómo va con el tema del internet fíjense allá no allá no un anuncio ya vamos a ver qué salta el tema es ese también hay que ir buscando en el contenido omitir anuncio dónde es esto aquí omitir anuncio hr 10 lo ven arriba lo ven arriba entonces este contenido está en hr 10 también qué sucede aquí si nos vamos a imagen aquí me moví nos vamos a imagen si se dan cuenta automáticamente ya puedo mover los valores de h hdr 10 quiero que tomen en cuenta aquí fíjate que este valor de hd hdr 10 al 100 yo no lo tengo configurado porque de hecho esto está totalmente en vivo yo no había hecho esto yo hago las cosas en el momento para ver qué cosas me surgen y bueno yo no lo había hecho y fíjense que mi brillo en 100 yo no tengo en ningún momento nada en 100 porque me parece demasiado brillo vamos a bajarlo a 90 aquí esto se está viendo espectacular espectacular a pesar de no tener un buen internet espero que estén disfrutando la imagen déjame fíjense que el brillo se elevó tanto déjame ponerlo en 50 lo voy a poner en 50 con fines de que ustedes no le entre tanto brillo y disfruten un poco más la imagen acá está lo voy a dar atrás y todos estos valores ya me permiten pues manejar los valores que quiero que tenga el estimas en hdr en este contenido que me permite hdr ok fíjense qué tal eso les puedo decir que lo que ustedes si lo que ustedes están viendo se ve bien lo que yo estoy viendo se ve al menos tres veces bien tomando en cuenta que mi internet también es muy lento así que si tienes un buen internet esto va a estar también súper mejor en tu en tu televisor y listo vamos a salir un gato muy adorable vamos a buscar un contenido de repente que este vamos a ver que no que no que no pueda creer que sea tan tan espectacular a nivel de a nivel de de eso pues que si tiene un sistema más sencillo que no sea hdr a ver que nos que nos lanza vamos a ver vamos a ver veo mucho contenido un gameplay puede ser un gameplay vamos a ver acá aquí tengo de todo de todo de todo vamos a ver un que un short será vamos a ver esto aquí ni se me metí en lo primero que veíamos a ver yo me estoy metiendo ajá vamos a ver presión hacia abajo para el siguiente vídeo no bueno los porque por lo que veo no me están mandando nada en la esquinita vamos a probar con otra cosa otro vídeo quiero un videíto parece que todo lo que me están los números del abecedario este hace cuatro años fíjense estoy ingresando y no me lanza nada en la esquinita quiere decir que no ofrece ninguna de las tecnologías ok así que tienen que saber eso vamos a probar con otro está acá fíjense que inició el vídeo y tampoco tampoco veo que vamos a ver otro que de repente entonces vamos a buscar uno de estos que dicen 4k o de repente este vamos a ver debe ser un buen vídeo parece que el contenido vamos a ver si lo marca y bueno en este caso no lo marcó también puede ser el tema de la conexión a internet de repente no está mandando el contenido con la calidad suficiente y el televisor no lo detecta eso también me ha dado cuenta o sea no detecta que la calidad del del la calidad de lo que se está transmitiendo la televisión y bueno al ser una calidad baja pues no activa la tecnología eso también puede ser un punto ahí que deben tomar en cuenta así que nada me voy a salir por acá quiero ver si ya está listo lo del xbox espero estar siendo bastante claro si tienes alguna duda consulta de cualquier tipo házmelo saber por favor en la caja de comentarios y vámonos para el xbox a ver cómo va eso entradas el xbox fíjense que están las tres consolas encendidas y básicamente yo a la switch le puse hdmi 3 vídeo consola pero la play y la es bueno aquí está queda esto es término playback 3 no lo toma como una consola de última generación o sea no pone el nombre directamente de la switch sino que queda de esa manera fíjense ya esto actualizó voy a ingresar quiero que tomen en cuenta este detallito dolby vision ya lo ven arribita en la esquinita quise mostrarle esto en la esbo me tomé el tiempo de actualizar porque en la consola donde tengo dolby vision digamos así al momento es en la serie s porque lo soporta a nivel de hardware no a nivel de software ok entonces que me voy a volver a salir por si acaso no lo vieron quiero que lo vean nuevamente y ya eso quede bastante claro pienso que con el tiempo esto esto quizás una mejora me gustaría y quizás para las personas que somos o que somos un poquito que estamos más pendiente de eso sería bastante bueno de que tuviésemos la oportunidad en el televisor o en el contenido de activar ejemplo en el televisor una posibilidad de visualizar en qué tipo de contenido se está realizando ese proceso pues y pero básicamente no lo hacen no no conseguí manera de hacerlo vuelvo a lanzar el brahalla vean en la esquinita dolby vision ok así que voy a meter en cuadro para despedirme de ustedes espero que esto haya sido bastante claro voy a meterme en cuadro espero estar aquí ok recuerda el contenido no tiene ningún tipo de edición aquí creo que estoy un poquito bajito pero bueno igualmente sé que estoy en cuadro porque el televisor estaba en cuadro espero que la explicación haya sido sencilla básicamente haciendo un algo digamos un cierre total a a la idea y a la situación con todo esto para que puedan disfrutar sea de sdr hdr hdr más dolby vision hay un hdr que también es el de gaming el hg y g también es un hdr superior todas esas tecnologías tiene que haber una conjunción tiene que haber una unión entre su televisor su consola o plataforma youtube o el contenido que hayan descargado si es descargado que pero ese contenido tiene que tener el soporte o sea es una mezcla de hardware con software donde a la hora de que todo pues esté en sintonía todo esté en ritmo pues van a disfrutar de ese tipo de tecnología mientras no sea así pues simplemente el televisor no activa en la esquinita y no va a mostrar qué tipo de contenido es a mí se me ha activado diferentes tipos el dts se me ha activado otro tipo de iconos en el momento que he manejado cierto tipo de tecnología ya que este televisor el tcl c635 es muy completo pero se van a dar cuenta que se activa en ese momento ya lo va a visualizar y una forma que yo digo si quieren estar seguro o quizás no le dio tiempo siempre que inician el contenido en la esquinita les sale de que va ese contenido y que le está ofreciendo en ese momento así que nada muchas gracias por visualizar el vídeo cualquier duda consulta que tengan por favor házmela saber ok estoy aquí para apoyarte esto fue hecho a mano tex se me cuidan mucho cualquier duda consulta por favor hágalo en la caja de comentarios y las resolvemos suscríbete al canal si no lo has hecho me ayudarías mucho ok se me cuidan chao chao